Música Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Travesía Rural Me he venido a uno de mis recones favoritos Vamos a comprobar a ver si esta vieja zona que tengo muy buenos recuerdos de ella Me da algún que otro pez Música Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo De Travesía Rural Me he venido a uno de mis recones favoritos Un rincón que hace mucho tiempo que no pescaba Que estamos hablando de quizás 3 años o así O alguno más Todo en torno a las 6 y media de la tarde Recordaros que estamos en la zona de verano Es una zona en la que las horas centrales del día Son bastante difíciles de pescar Me he venido hasta ahora a ver si somos capaces de conseguir Un buen sereno Como bien digo es una zona que hace mucho que no pesco Vamos a comprobar a ver si esta vieja zona Que tengo muy buenos recuerdos de ella Me da algún que otro pez Vamos a comprobar si hay truchas, como está el río Si las hay grandes, si las hay pequeñas Si moverán, si no moverán Vamos a hacer un pequeño experimento Porque hace muchísimo que no vengo aquí Y es un sitio que me encanta Vamos a comenzar pescando un poco al agua Pescando sin cebas aparentes Hasta que veamos alguna ceba La podamos tirar Vamos a ver como va evolucionando La verdad es que hay un montón de mosca De tricosterillo Pero no baja posao Hay que decir Baja por encima del agua Y así que nada amigos Es un capítulo corto Un capítulo breve Si no queréis perder esta aventura Ver si somos capaces de coger algo esta tarde En este corto espacio que tenemos de tiempo Y ver como está este tramo junto a mi No os perdáis este vídeo Vamos a por ellas chicos Lo primero que vamos a hacer Voy con una mosquita en culo de pato Lo primero que voy a hacer es Darla un poco de De silicona Uy madre Esta silicona la tengo acabada o que? Si no la tengo acabada La queda muy poco Vamos a ir con A untar un poco la mosca De silicona Voy a comenzar Pescando Antes de la tabla De comenzar con la tabla y eso Vamos a pescar aquí entre las ovas Entre las ocas Que en verano es Muy probable Que se nos metan aquí las truchas Vale? Así que antes de ver cebas Mira allí salto una pequeña Antes de ver ningún tipo de cebas Y nada Vamos a comprobar un poco A ver si están ahí entre las ocas Si alguna se anima a subir a nuestra mosca Y si es una mosca Que las está incitando a subir Vamos a ir pescando bien ahí Entre las ovitas Ya os digo que no vamos viendo Ninguna ceba De momento Acabo de ver una Ahora si acabo de ver una Pero no me gusta Donde la he visto Que es un sitio Bastante parado De momento no veo ninguna ceba Y bueno ya os digo que vamos pescando Toda el agua En donde creemos que puede Subir alguna Encima de la uvita Acabo de ver una muy buena cebada Ahí arriba Pero hasta que llegue ahí arriba Hay que pescar bastante Chicos No sé si Ha hecho aquí un circulito Vamos a pasar la mosca por ahí Me ha parecido Que podría haber subido algo por aquí Lo que sí que voy haciendo es Entrando en la tabla Muy 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 despacio Ya que son truchas muy difíciles Vale Chicos Ahí arriba ceba Son truchas muy difíciles Bastante resabiadas Entonces hay que ir entrando a la tabla Muy 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 despacito Vamos a ir dejando que caiga un poco más la tarde La trucha muy buena que cebo aquí dos veces No ha vuelto a cebar No sé por qué Porque no he llegado yo a su sitio No la he podido espantar Pero Ha dejado de cebar Aquí tenemos en esta zona Es la primera zona Después de 400 metros De tabla que llevo pescando Donde veo que hay un par de cebas Tampoco son muy Muy seguidas Pero bueno Por lo menos te dan Un poco de ilusión Y a ver si las podemos clavar Alguna de ellas Ahí tenemos la primera Qué buena Qué buena Qué buena Es pequeña Es pequeña Es pequeña Qué susto me dio Sí Ah se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Se soltó Cago en la mar Pues nada Era muy buena Se me enganchó en una En una alga Como podéis ver Tengo una mosca llena de alga Destemplé Cometí un error Y lo pagué caro Soy la pesca amigos Qué buena Otra vez Qué destempló Tío Otra vez Qué destempló Y que se me ha metido A la agua La tía Me ha metido A la agua Y que no sale Ahora sale Ahí lo tenemos Qué bravas Qué luchadoras Qué luchadoras Ahí va Ahí está la primera La primera de la tarde Fíjateos Que es una trucha De 20 centímetros Y lucho Como Mojarse la mano Chicos Pues mirad Qué preciosidad De trucha Qué librea Más bonita Puntos casi Naranjas Y qué pelea Tío Tío Es bonita Nada Tenemos aquí otra Mira Acaba de hacer el círculo Cebando Vamos a ver Si se pone un poco más Parece que está bajando Ahora alguna Quizás alguna mosquina más Vamos a estar aquí Tranquilos Y vamos a ver Si somos capaces De engañar alguna más Otra allí cebando Pero esa es pequeña Bueno A ver si Si se anima la cosa Pues nada Vamos a tirar Esta pequeña Que tenemos aquí Que lleva unas cuantas cebas La tía Vamos a andar Muy poquito a poco Parece pequeña Parece muy pequeña Esta trucha Pero bueno Vamos a tirarla No sea que Que nos engañe Por ahí la iba Por ahí está comiendo Un poco más arriba Y hacia la derecha Vamos a intentarlo Por ahí la va Ahí la comió Ahí está Ahí está Era pequeña Como bien nos decía Muy saltarina Muy saltarina Muy brava Pero la tía estaba comiendo Que no paraba Mira, mira, mira Mira que pelea No me he metido la cabeza Bueno Pues es otra más No hay que desaprovechar Las oportunidades Ay, se soltó Mejor Así no la hemos tocado Como bien digo Era pequeña Vamos a seguir A ver si Si se nos pone alguna otra Como estaba esta Porque la verdad Es que esta trucha Estaba comiendo Muy bien Bueno, ahí tenemos Moviendo otra Pero creo que es pequeña También Vamos a ver si sucumbe A nuestro engaño Ahí la va Ahí la va Ahí está Subió Como subió Y Qué bonita No enganchó No la comió bien Pero bueno La hemos visto La hemos hecho subir Hay que estar bastante satisfechos Hemos conseguido engañarla Que es bastante importante Para mí Acabo de divisar Otra pequeña ceba aquí No sé qué tal será Vamos a pasársela No sé si la va o no la va No veo muy bien la mosca Me da el reflejo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Cómo sonó tío Cómo sonó Pues mala Pero Bueno Es pequeña La tercera No tengo prácticamente Cebas Pero bueno La que veo No la desperdicio Otra pequeña truchina Que se va Que se va para el agua Es bonita Pues nada Es como iba diciendo El río está muerto Son muy pocas las cebas que hay Y bueno Cuando tenga la oportunidad Pues Las ponemos la mosca Y de momento van cayendo No son truchas de gran puerte Pero bueno Van quitando el bolo Vamos pasándolo bien Vamos cogiendo truchas a superficie Que es lo que más me gusta Y bueno Vamos a seguir un poco más A ver si Si vemos algo Un poco más curioso Vamos a por ellas Bueno pues llevo un buen rato Parado en este tramo Y tenemos una aquí en el medio Otra un poco a la orillada Y otra ya bastante más adelante O sea que hay tres posibilidades A ver si somos capaces De sacar alguna de las tres Vamos a presentar nuestras moscas Ay mira Acabo de cebar otra ahí Pero son todo pequeñas Son todo pequeñas Hay unas cuantas Y son pequeñas Bueno pues es lo que hay hoy Así que vamos a A presentar nuestra mosca Ahí En la corrientilla Ahí hacemos otra Que ya hemos clavado Otra pequeña Macho Hoy va a ser el día De pequeñas Oh que salto más bonito Esta es la del medio Bueno 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 No está mal hombre Si es pequeña Es pequeña Otra pequeña Que estaba cebando Un poco orillada Mirad que bonita Eh Se va para el agua Adiós Vamos a ver si Si se pone la del medio Porque esta es la de un lateral Cebo un par de veces Si la tiré Porque la del medio Parece que ha dejado la secuencia Vamos a esperar un poco A ver si Si vuelve Ahí la va Ahí la va macho La va perfecta Ahí está Pero como no me la ha comido bien Rehusó nuestro engaño Subió Después de todo el día Una trucha buena Y Y falla la comida macho Esto es increíble macho Después de todo el día macho Por una buena que hay No veo nada de nada chicos Ah que buena Que buena Como salió a comer el tricóster ahí Que guapa Que guapa Esta es un poco más grande Como veis al sereno Se animan un poco más Que peleadora Que peleadora Ahí va Adentro No mucho más grande Pero bueno Salió A nuestro engaño No lo dudó La mosca está suelta La trucha también Y bueno Pues una más Vamos a ver si Tenemos la opción De coger alguna más Bueno chicos Pues es un breve capítulo No suelo hacer así los vídeos Pero bueno Hoy tenía un par de horas He salido a grabar Y esto es lo que habéis visto Bueno No nos podemos quejar Voy a despedir ya el capítulo Porque La imagen de la cámara de acción Empieza a ser un poco mala Por la falta de luz Así que nada Despido ya el capítulo Si hay alguna captura Un poco más grande Ahora A última hora Os la pondré Intentaré poner el vídeo Y nada Espero que os haya gustado Esta breve aventura Esta pequeña salida Y nada chicos Pues deciros lo de siempre Que nos podéis seguir En nuestras redes sociales Facebook, Instagram Y nada Nos vemos en los siguientes capítulos Chao ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¿Cómo te dice Bar? ¿Cómo te dice Bar? Al sereno tía Al sereno Entraste Ay pájara Qué buena eres Lo mejor de todo el día Tío Al dice Bar Le ha puesto un varón rojo Y no se No se No se No se resistió A la tía Ya Estas capturas Son bastante feas Porque Pero fijaros Fijaros Qué buena es Qué buena es Me como La maluca Allí Uh Lo que hay allí Tío Uh Aquí está Aquí está La captura Más bonita De todo el día Al sereno Pero lo que hace Allí es De Casi no se ve Adiós Adiós Ahí va la guapa Casi no se ve Tío Se ha movido allí una Que pesará 3 kilos Tío Voy a tirar al varón rojo A ver si eso es Tío 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 Gracias por ver el video.